Bueno, nosotros tuvimos durante el año 2015 una visita de profesores de esta universidad y de allí surgió la idea de realizar trabajos conjuntos en el área de ingeniería. En el marco de ese proyecto es que se presenta la Misiones 7, donde junto con el vicedecano de la facultad viajamos a la Universidad de Puebla y a la Universidad de Louisiana Tech en Estados Unidos para, bueno, precisamente generar contactos, pensar en posibilidades de trabajo de investigación conjuntos, de dictados de cursos de manera conjunta, con el objetivo futuro de pensar en cotitulaciones tanto en el grado como en el posgrado. Bueno, el fruto de eso es la celebración del convenio, la firma del convenio que se hace hoy aquí en nuestra universidad. Por la parte mexicana se firmó en el momento que nosotros hicimos la visita en marzo. ¿Y en qué áreas específicas de la ingeniería se podría estar trabajando de manera conjunta? Lo que se ha visualizado como áreas potenciales son aquellas en las cuales compartimos, digamos, campos del conocimiento. Uno de ellos es concretamente en ingeniería en telecomunicaciones. La Universidad Popular Autónoma de Puebla tiene un proyecto que está involucrado con la carrera de ingeniería aeroespacial que ellos poseen, que es la puesta en órbita de un satélite con fines educativos. Ellos van a montar una estación terrena en la Ciudad de México para poder captar datos de este satélite. Un proyecto que para nosotros sería muy ambicioso es poder compartir este satélite y poder realmente poseer, por ejemplo, una estación terrena nosotros. Para poder captar datos del satélite cuando pase en esta zona del hemisferio. Y bueno, ese sería un proyecto realmente muy ambicioso para la Facultad y en específico para el área de telecomunicaciones.